Se fue el maestro Músico, cantante y compositor de ascendencia maya, considerado como el principal compositor romántico mexicano Armando Manzanero Canché, nació el 7 de diciembre de 1935 en la ciudad de Mérida, Yucatán Hijo de Juana Canché y Santiago Manzanero Uno de los músicos fundadores de la orquesta típica Yucalpetén Inició a los 8 años sus estudios de música en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal Completando su formación en Ciudad de México con maestros como Mario Ruiz Armegol, Chucho Starzosa y Vicente Garrido A los 16 años comenzó su actividad profesional como pianista y a los 22 trabajó como director musical de CBS Internacional Años más tarde acompañó al piano a íconos como Lucho Gatica, Pedro Vargas y José José El maestro manzanero compaginó su ímpetu como cantautor con la siempre complicada promoción de casas disqueras y fue productor musical de cine Varios de los éxitos de Sonia López y Angélica María dan testimonio de ello En 1957, Bobby Capó cantó su composición Llorando estoy Gatica, Voy a apagar la luz Y No, cantada por Carlos Lico, fue un éxito en Latinoamérica Su internacionalización llevó sus letras a otros escenarios Eddie Gorme, Tony Bennett, Frank Sinatra, Elvis Presley, Andrea Bocelli, Luis Miguel y Plácido Domingo Tomaron las letras y partituras del maestro y le dieron nuevos matices Los Panchos, Rafael, Olga Guillot y José Alfredo Jiménez también atestiguaron la sencillez, ritmo y armonía de sus temas En 1959, grabó un primer disco con composiciones propias Su primer sencillo fue Nunca en el Mundo De la cual se realizaron 21 versiones en diferentes idiomas Para 1962, obtuvo el quinto lugar en el primer festival de la canción en el Palacio de Bellas Artes Tres años después, ganó el primer festival de la canción de Miami con el tema Cuando estoy contigo Su trabajo también apareció en telenovelas mexicanas como Nada Personal E impulsó la obra musical Ciudad Blanca, bajo la producción de Javier López Chabelo Grabó más de 30 discos y llevó su armonía musical a numerosas películas Se presentó en espacios como el Lincoln Center y el Madison Square Garden en Nueva York, Estados Unidos El Memorial en Sao Paulo y el Canecao en Río de Janeiro, Brasil Así como en el Teatro Colón en Argentina, entre otros grandes escenarios En septiembre de 2010, asumió la presidencia del Comité Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México El 27 de enero de 2014, Armando Manzanero se convirtió en el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por su trayectoria La composición de más de 400 canciones no era para menos Su vida personal fue como sus canciones Enamorado de la vida, estuvo casado cinco ocasiones En sus últimos años de vida, además de continuar musicalmente activo Fue un fascinante abuelo de 16 nietos El 14 de diciembre de 2020, el maestro comenzó a padecer síntomas de COVID-19 Cuatro días después, fue internado en un hospital de la Ciudad de México Donde perdió la vida a la edad de 85 años Manzanero se queda entre nosotros Estará en una tarde lluviosa, cuando dos novios confiesen que se adoran Y rocen sus manos por debajo de la mesa Se pidan perdón o decidan tener nada personal Canal 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!